Hola, buenas tardes. Yo soy Leana Salmán, de Online Música y Espectáculos. En la entrevista del día de hoy, nuestros invitados son unos actores y cantantes. Ambos han participado en obras de teatro, de gran éxito y en novelas. Y sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Alejandra Ábalos y Jonathan de Serra. ¿Cómo están? Bien, bien. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Muchísimas gracias. Estoy feliz también de saludarlos. Muchas gracias. Excelente. Ya faltan pocos días para las presentaciones del 10 y el 18 de septiembre. Platíqueme un poco qué le tienen preparado al público. Pues la verdad es que estamos muy contentos por estas fechas que, pues bueno, ya próximamente vienen. Y pues obviamente con Juan Carlos Carreño, que es el tipo que anda haciendo todo este rollo para que sea todo posible. Y pues bueno, obviamente con la ayuda de Alejandra Ábalos, con la ayuda de todos los cantantes que están ahí. Obviamente son nuevos para mí porque en cuestión los otros. Obviamente Alejandra Ábalos sí la conocía. No tenía el gusto de conocerlos, pero pues bueno, yo hasta voy a tratar de agarrar una imagen que tengo por aquí porque pues tengo que recordar los nombres porque no había trabajado con ellos. Pero pues la verdad contentos porque, pues bueno, ya estamos ansiosos por que llegue esa fecha y poder interpretar bonitos temas para todos ustedes. Que obviamente, pues el concepto es mexicano al 100%. Y pues bueno, obviamente Alejandra Ábalos ya por ahí nos mandaron unos videos de lo que habían hecho anteriormente. Y la verdad es que de lujo. La verdad es que estoy muy contento por formar parte de este equipo. Efectivamente es un show mexicano que estamos por primera vez interactuando. Cantantes que ya llevamos bastante tiempo en el medio artístico. Estamos Aranza, como mi compañera también de escenario. Está Julio Ponce, Alina Cardoso y Jonathan Becerra, junto con la sonora Dinamita. Somos nosotros, aparte de una orquesta de 10 músicos, de un mariachi de 11 elementos y por supuesto con todo un repertorio muy versátil. Ese día de la fiesta mexicana que estamos armando, pues vamos a tener de todo un poco música de banda, grupera, boleros, rancheras, canciones de nuestros éxitos, pop. Vamos a tener la fortuna de cantar cada quien con el grupo como tal al inicio del espectáculo. Después se va a fusionar el mariachi y al final la sonora Dinamita. Entonces estamos como armando todo un show. Ya el repertorio pues lo conforman más de 33 canciones en donde vamos a hacer duetos, tríos, canciones grupales. Nos vamos a hacer segundas voces. Vamos a interactuar con el público para que se animen. Y sobre todo lo que nosotros queremos en este espectáculo es que queremos de alguna manera asegurar que la gente se va a divertir, que va a tener una interacción con nosotros constante, cantando todos los éxitos más importantes de varios autores, como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, bueno, Álvaro Carrillo, todos los más destacados, digamos, autores también en la banda o los más destacados autores en la balada como Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero. Vaya, muchas personas que en su momento nos dieron esos maravillosos éxitos. Entonces, la gente que esta pandemia ha estado guardada, que se ha estado cuidando, que ya nos vacunamos, que queremos volver a regresar a la escena nocturna de la Ciudad de México y sus alrededores, en este caso en el Estado de México. Bueno, pues estamos prometiendo un espectáculo muy seguro con todos los protocolos de sanidad, con todo lo que nosotros podemos prácticamente sana distancia, otorgar en el recinto. El recinto es hermoso, es muy grande, entonces vamos a poder sentar a la gente con sana distancia. Se va a, obviamente, uno de los protocolos de sanidad es no quitarse el cubrebocas durante toda la función, pero va a haber, obviamente, su espacio para salir a tener, de alguna manera, afuera un refrigerio, una bebida, lo que quiera tomar la gente y después volver a entrar a la sala. Son como las cosas que hemos platicado con los productores, ¿verdad?, como a Carlos Carreño, y queremos que el público se sienta confiado de ir y celebrar realmente a México, a México como todo lo que nosotros somos y a nivel internacional lo que significamos para el mundo, porque nosotros somos cultura, arte, música, raíces, tradiciones, rituales, o sea, todo, todo junto en una misma fiesta mexicana, bonita, alegre, somos alegría, color, gastronomía, bebidas a nivel mundial que se reconocen, porque tienen, obviamente, su origen en Jalisco, en Tequila, que es el lugar de donde se exportan al mundo y, por supuesto, no, no sé, todas las bebidas espirituosas por las cuales nos reconocen. Entonces, hay como muchas cosas que queremos en este show realzar y yo creo que se está dando una manguerna artística bonita que podemos nosotros disfrutar encima del escenario y también con la gente que vaya a ver el show. Es un precio súper razonable. Van a tener, obviamente, pues, yo creo una calidad que va a ser una noche inolvidable en sus vidas. Entonces, pues, a festejar y a celebrar la vida, la salud y México. Así es. No, pues, ¿qué más podría agregar yo, va? Muy completo. ¿Cómo sigue hablando de eso? ¿Qué vas a cantar tú? Creo que aventó todo Alejandra Valdez. Muy claro. Pues, obviamente, de acuerdo con todo lo que dijo Alejandra y, pues, concuerdo, obviamente, obviamente está padrísimo todo lo que vamos a vivir y lo que van a vivir las personas que van a estar ahí escuchando. Y, pues, como dice Alejandra, que vivir ese momento mexicano que interpretamos nosotros, ¿no? Y vivirlo en ese momento y, pues, bueno, obviamente disfrutar de las bebidas que dicen de Jalisco, ¿no? Que vienen tranquilo. Yo soy de Guadalajara, por ejemplo, yo vengo de allá. Por sí. Van a disfrutar algo totalmente rico y mexicano. Claro. Y, no, y además con el mariachi, que también es un patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Entonces, estamos acercándonos, digamos, a lo que más nos identifica con el mundo, que es lo que queremos que la gente se sienta orgullosa de ser mexicana, que lo disfrute, que disfrute la fiesta, que no se ande preocupando que si el contagio, que si el COVID, pero que disfruten bien bonito, que canten con nosotros, que participen de esta fiesta bien bonita. Y como cada quien de nosotros cantamos diferentes géneros, pues, se arma un bonito repertorio musical. En mi caso, bueno, yo canto balada, canto también canciones mexicanas. Obviamente, la canción Viva México o México lindo y querido no pueden faltar. Este Popurriz de Juan Gabriel, Popurriz de Armando Manzanero. O sea, vaya, se está como armando toda una fiesta entre fusión mariachi-orquesta que vale la pena, de verdad, que asistan con nosotros al Teatro del Parque Interlomas y que se pasen un momento muy, muy agradable. Dos funciones tenemos ese día, 18 de septiembre, que son las 6 de la tarde y las 9 de la noche y es absolutamente familiar. O sea, que pueden llevar a sus hijos, pueden estar ahí los papás, los hijos, las mamás, los abuelitos, las tías, quien quiera reunirse familiarmente con nosotros. Estoy segura que así será. Y bueno, esto es un gran show que próximamente podrán ver. Y bueno, con tanta variedad de elenco, ¿qué tan difíciles fue la selección de canciones para este show? Bueno, propusimos todos un repertorio, a todos se nos pidió que por lo menos cada uno propusiera 8 canciones y de ahí estuvimos seleccionando qué canciones podíamos cantar en duetos, en tríos o justamente en quinteto, que son todas las voces que vamos a participar. Y de ahí se empezó a armar a la estructura, quién iba primero, después del opening va tal persona. Vamos a dar como un opening con los éxitos de nosotros, luego ya vamos a cantar otros éxitos aparte de lo que hemos grabado en la vida. Yo nunca, por ejemplo, nunca he tenido interacción con el grupero, pero yo sé que Jonathan sí le canta a la banda, ¿no? Ese tipo de canción que también es muy identificativa, por supuesto, de las regiones del norte de México y pues eso está padrísimo también porque al mismo tiempo le damos variedad a la gente. Pues al final del día es un concepto regional mexicano, ¿no? Entonces estamos fusionando todo lo que viene de México, las raíces, inclusive pues el banda mariachi, hay inclusive hasta la música pop, pero pues con letras mexicanas también, ¿no? Que es una función ahí muy bonita. Y pues obviamente, como dice Alejandra, interpretar canciones y temas de compositores que la verdad fueron leyenda y que aún siguen siendo leyenda, que ya no estén con nosotros, por ejemplo, Juan Gabriel, que fue un ícono mexicano. Y pues bueno, interpretar bonitos temas e inclusive pues agregar todo tipo de tributos, ¿no? Porque no solamente está Juan Gabriel, hay diferentes tipos de cantantes que vamos a estar obviamente interpretando nosotros, bueno, más bien temas de compositores, ¿no? Y pues bueno, pues yo qué puedo agregar, pues bueno, conmigo en esta cuestión pues van a escuchar obviamente regional mexicano, algunas canciones de Fato, algunas canciones de bandas, de la Recodo, ya sea. O sea, va a ser un tributo muy padre para toda la gente, que les va a gustar muchísimo. Perdoname un poco malo de la garganta, por eso no hablo tanto. Sí, está bien. Sí, aproximadamente ¿cuánto durará el show? Más o menos, creo que dura tres horas y media, ¿no? No tanto, pero... Yo creo que sí, nos vamos a dar real. En fin, la idea era que entre función y función por lo menos fueran hora y media a dos para que nos dé tiempo de volver a... Bueno, es que entre función y función estábamos pensando con los productores hacer un meet and greet. El meet and greet es que los mismos, de alguna manera, asistentes al espectáculo puedan tomarse fotos con nosotros, puedan llegar a la parte de atrás del escenario, se les dé un pequeño tour entre función y función y tengan la oportunidad de convivir con nosotros. Esa es la idea. Entonces, este meet and greet, yo creo que lo estamos ahorita apenas consultando con ellos, por lo tanto, quizá el show dure entre una hora y media y dos con algún intermedio, pero también hay que dar una media hora de oportunidad a la gente que se quiera tomar foto con nosotros. También va a haber venta de nuestros discos. Entonces, si la gente no ha conseguido nuestros discos en alguna tienda en físico, pues esta es la oportunidad de llevarlos en físico para poder también autografiarlos, personalizarlos y dárselos al público. Entonces, todo esto se está armando. Por eso es que entre función y función, bueno, ahorita hay tres horas, pero a lo mejor las tres horas no son totalmente de música, sino más bien de, pues, de tanto de música como después del intermedio que también tiene que haber, ¿verdad?, para que nos refresquemos, volvamos a vestirnos para la siguiente función. Y de eso se va a tratar. Sí, sin lugar a dudas los fans estarán felices. Sí, claro. Es una forma de regresar a abrir los espectáculos de México nocturnos. Y de este show lo queremos replicar en otros escenarios también, en otros lugares de la República Mexicana. Llevar una gira, por ejemplo, es lo que queremos hacer, que de este montaje logremos entonces empezar a irnos a diferentes ciudades de la República Mexicana. Entonces, Tijuana sería una excelente oportunidad para viajar todos para allá y que también pudiéramos presentar el show por allá. Sí, estaría increíble. Y precisamente eso les iba a preguntar, si ya les habían propuesto hacer una gira. Sí, mira, los empresarios están viendo que, pues, de acuerdo al elenco y a lo que estamos montando puede ser un show bastante viable para poder llevar en gira. Y ellos están muy conectados ahorita con la República Mexicana precisamente por otros espectáculos que han dado con otros artistas. Tienen empresarios que quieren también apostar por llevar este show a recintos más grandes o a teatros muy emblemáticos de las ciudades. Y por eso es que estamos trabajando en ello. Esta es nuestra salida, digamos. Es una prueba de fuego para nosotros, para todos en general. Porque de acuerdo a lo que guste el espectáculo y de cómo veamos que reacciona la gente, pues, es como vamos a pensar que podría ser una fórmula exitosa para seguir con este show más adelante, siguiendo colocando, por supuesto, las fechas en otros lugares, en otros recintos. No importa que no sea el mes de septiembre, sino seguir en una gira constante. Sí, estoy segura que así será. Sí, Leana. Sí, ¿dónde pueden comprar los boletos? Están en Ticketmaster. Bueno, los que tienen ahorita, no sé si sigan todavía con el número de 53, 25, 9000, pero yo supongo que sí. Si no, igual en ciertas publicaciones que nosotros y varios compañeros que estamos haciendo publicidad, estamos compartiendo, pues, obviamente los links para que la gente deslice y directamente se vayan a comprar a Ticketmaster, que se puede hacer a través de eso y, pues, hay más posibilidad de que, pues, la gente tenga su boleto. Supongo que va a ser en Ticketmaster el del 18, porque hay otro medio que creo que también estamos compartiendo números telefónicos para que hagan reservas y ahí también puedan, pues, obviamente apartar su boleto. También en nuestras redes sociales vienen los datos. Y, Leana, para la gente que quiera saber cómo comprar su boleto, bueno, pues, métanse a nuestras redes sociales, ya sea de Alina Cardoso, de Julio Ponce, de Jonathan de Serra, este, Mía o de Aranza, en donde todos nosotros estamos con el cartel, estamos publicando constantemente dónde se pueden comprar los boletos, todos, todo el día, la hora, los protocolos de sanidad, en fin, todos los datos que el público necesita están en nuestras redes sociales. Yes. Perfecto. Bueno, esta pregunta va para los dos, ya que tiene muchos seguidores. ¿Qué nuevos proyectos tienen en puerta? Bueno, yo estoy promoviendo un nuevo sencillo de mi nuevo disco, que se llama Muy Mexicana. El disco es un concepto de 10 temas totalmente inéditos, un álbum del señor Armando Gómez Mera como compositor. Y yo estoy promoviendo en este momento el segundo sencillo, que se llama Desde Hoy. También viene más adelante el lanzamiento de un tema que grabé con un guitarrista flamenco en Madrid. El guitarrista se llama José Antonio Rodríguez. Y grabé con él el tema Luz de Luna de Álvaro Carrillo. Y después, más adelante, bueno, pues, viene también una propuesta para dirigir una serie. Entonces, yo estoy ahorita apenas empezando a organizar lo que va a ser octubre y noviembre, porque seguramente me voy a ausentar de la Ciudad de México para ir a Madrid a dirigir, y después regresar en diciembre. Pero todavía está por concretarse todo ese plan según las fechas. Es una serie para Amazon. Tengo que combinar la carrera de cantante, por supuesto, con todos los demás proyectos. Pero, pues, ya para enero, febrero, viene otro lanzamiento de una balada romántica. Entonces, vaya, hay muchas cosas. Yo ya acabo de grabar también un tema de mi autoría, que se llama Mi Serenata para la Virgen de Guadalupe. Entonces, vamos a lanzar en diciembre, para el 12 de diciembre justamente, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, pues, este tema, Mi Serenata en todas las plataformas digitales. Y, bueno, pues, me voy moviendo al lanzamiento de video, también de la canción Desde Hoy, que es el tema promocional de ahorita. Y, de acuerdo a cómo van fluyendo las cosas, pues, nos vamos organizando la agenda. Pero, por lo pronto, esos son los planes que hay, por lo menos a corto plazo. Ya después ya veremos. Y, por supuesto, lo que salga de la gira, de esta gira, que puedan vender nuestros amigos, los productores de este espectáculo. Excelente, muchos proyectos. ¿Sí? Sí. ¿Jonathan? Pues, bueno, yo, la verdad es que ahorita estoy reedicando aquí en Monterrey, Nuevo León. Justamente vine por un proyecto. Y, pues, realmente es un tema que he platicado acá con unos empresarios, acá. Y, pues, voy a sacar un disco. Bueno, pues, va a ser más que nada singles. Vamos a estar sacando dos temas por mes. Y va a ser para mi canal de YouTube, un nuevo que ya tengo. Porque, pues, igual, estaba en una compañía donde no podía usar, obviamente, ciertas cosas en derechos de nombre. Pero ahorita que ya estamos más relajados, pues, ya podemos usar y subir todos los contenidos que teníamos pendientes. Y, pues, bueno, obviamente con este proyecto que tiene Juan Carlos Carreño, que nos dio la oportunidad de estar ahí. Y, pues, de ahí parte a que, pues, podamos sentarnos y ya, yo creo que... Digo, es que no quiero hablar mucho de lo que hemos platicado, pues, no sé qué contar y qué exige, ¿no? Pero de partiendo, o sea, partiendo de este de septiembre, nosotros tenemos un plan de hacer una gira, pues, yo creo que por toda la República, si es posible, que se puede, yo creo que sí, con la voluntad de Dios, para hacer tributos de ya sea de todos los artistas, bueno, más que nada los íconos de la música mexicana y recorrer, yo creo que la República. Y de ahí empezar a hacer ciertas cosas. Ahí tenemos algún proyectillo ahí en pláticas con Arturo Peniche, de hacer una fusión ahí de música. Tengo un tema pendiente ahí con Edwin Luna también, de la Tracaloza de Monterrey. Y, pues, bueno, no, quisiera contar muchísimas cosas más, pero, pues, ya sabes, no está parte de no hablar tanto, pero a lo mejor, pues, pronto lo van a estar viendo ustedes en mis redes también que estoy compartiendo ahí. Y, pues, bueno, en giras de medios que vamos a estar ahí en todas las promociones, benditamente Dios. Y, pues, bueno, en cuestión de música, pues, es eso. Y, pues, bueno, lo último yo creo que, pues, sí puedo adelantar que vamos a estar en tema de novela. Ya más o menos a mí, ya como por estas fechas se van a empezar a saltar la canción, se llama La Desalmada, que es justamente la canción que está en La Desalmada, de una novela que está ahorita a las ocho y media, creo que está. No conozco bien el dato, pero sí, ahí ando medio burro. Este, y está, es una composición mía y de Axel Rico. Y, pues, bueno, va a estar ahí, que está muy buena la canción y, pues, va a estar entre todo lo de, yo creo que va a ser el cierre de la novela y ciertas partes de las escenas. Excelente. ¿Ya tienes video? Todavía no, porque, pues, a lo mejor queríamos, la gente con la que estamos acá, queríamos hacer video justamente con los actores de la novela, pero, pues, ya, si en dado caso, pues, no se puede, pues, bueno, vamos a tener que armarla una entre, pues, ahora sí que la producción y yo, y, pues, con bonitos paisajes y que se vea padre, más que nada que tenga buena interpretación la canción. Estoy segura que será un éxito y, aparte, un tema de una novela es una gran exposición a nivel nacional. Sí, está súper padre, porque justamente estábamos formados varios artistas. Obviamente quedó la de Espinosa Paz, que es la que ahorita está, pero, pues, nos dieron la oportunidad de estar en la novela. Dijimos, oye, pues, no quedó en la principal, pero vamos a estar entre las escenas y, pues, al cierre. Oye, pues, excelente. Yo creo que es una buena plataforma para poder exponer tu música, ¿no? Y, pues, bueno, en este caso que ya estoy empezando ya a darle, ahora sí, con todo el vuelo a la música, que es lo que quería hacer desde muy niño. Y, pues, bueno, ya se me está dando la oportunidad y, pues, aquí hablamos. Muy bien. Mucho éxito para los dos. Muchas gracias. Igualmente, Alejandra Álvaro, qué padre eso de España. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Sí, esa pregunta también va para los dos. ¿En qué fase se sienten más cómodos? ¿En la actuación o en el canto? Bueno, yo en el canto, porque naturalmente soy cantante desde niña, desde adolescente. Yo no concebía, pues, ser actriz, pero mi capacitación, mi formación profesional, pues, también me enseñaron a actuar y a muchas otras disciplinas más, a conducir, a bailar, a modelar. Tengo cursos, bueno, de todo tipo, de, por ejemplo, de técnicas básicas de movimientos de cámara, de iluminación, como si fuera, de alguna manera, técnico de televisión. Pero, bueno, es una formación integral que tuve desde niña y por eso es que de repente surgió la posibilidad de trabajar en teatro de comedia musical y después de eso, bueno, pues, vinieron algunos papeles en telenovela, desde extras primero, algunos capítulos al inicio, después primeras partes, luego coestelares, luego estelar juvenil y luego ya un estelar. Y después de los estelares vinieron las propuestas para ser antagónicas, hacer malas en las novelas. Y también, pues, tuve oportunidad de pisar teatro, teatro de comedia musical, teatro clásico, teatro de comedia ligera. Empecé a hacer programas también unitarios. Vaya, he hecho como muchísimo en la tele, en el teatro, luego pisé el cine, luego también, bueno, antes del cine hubo lo de los famosos videohomes, entonces hice muchos videohomes, después hice cine. Me encanta, pues, todo lo que son las nuevas formas de hacer televisión, las series, por ejemplo, que ahora es lo de hoy, ¿no? Las telenovelas, pues, son mi medio natural en el que me di a conocer en el mundo, pero las series, pues, ahora han venido a reformar todo lo que es los lanzamientos en las plataformas digitales, ya es lo de hoy, y hay que aprovechar también las propuestas que se den a través de las series. Y el género telenovela, pues, está retomando, entonces, qué padre volver a hacer algo en la pantalla chica o en la pantalla grande. De todas maneras, para mí la actuación, pues, ha sido una vertiente importantísima en mi carrera. No lo cambio por nada tampoco. Siempre me he dividido un poco entre mis actividades de cantante y mis actividades de actriz, pero es que las dos son muy celosas. Si te dedicas a la música, aprovechalo, porque de verdad, la música en sí es de trabajar diariamente a difundir lo que estás haciendo, lo que haces. Ahora, como cantautora y productora de mis propias producciones discográficas, también, pues, es una tarea tremenda. Y, entonces, lo de la actuación ahorita todavía no ha surgido formalmente, pero yo creo que en algún momento, cuando vienen papeles interesantes, hay que tomarlos. Y si podemos hacer algo en la actuación, por ejemplo, en las nuevas series, pues, también hacerlo, porque, pues, como te decía yo, esa es la forma ya de trabajar de la mayoría de los actores, hacer televisión digital. Y yo creo que mucha gente, pues, apuesta por eso, ¿verdad? Hay muchísimas plataformas digitales ya en donde trabajar como actores. Se abren nuevos productores, nuevos escritores, nuevos directores y, pues, también nuevos actores, las nuevas camadas de chavos. Entonces, uno que está aquí ya a punto de cumplir 40 años en el medio, bueno, pues, para mí es importantísimo apadrinar y amadrinar nuevos talentos, también lo he hecho. Ayudar a muchísimas causas altruistas. Yo me he dedicado ya mucho tiempo a hacer esto. Lograr hacer fusiones musicales diferentes con muchos otros artistas de otros géneros que antes ni me hubiera imaginado que ellos me invitaran a un show o yo ir a sus shows. Entonces, eso es bien bonito también. Crear desde casa. Algunas cosas las hacemos virtuales desde lejos. Otras cosas las hacemos presenciales. Pero la verdad es que no paro yo de generar ciertas ideas, ciertos conceptos que siempre estoy lanzando. Y eso es lo que hago. El canto para mí es mi esencia, mi vida y mi forma de que más me siento en mi ambiente, en mi elemento, digamos. Y la actuación es algo que lo voy creando, lo voy haciendo mío. Yo trato de ser diferente en cada papel que me ofrecen para darle al público versatilidad. Me cambio como un camaleón totalmente para lograr ciertos personajes. Entonces, eso es también una faceta que amo y que, bueno, últimamente no me he dedicado por la pandemia porque no había muchas garantías de salubridad, de seguridad, sobre todo de salud en los sets y en los foros. Y por eso es que también no hubo mucho de dedicarme a esto en los últimos años. Pero sí, me encantaría volver a retomar algo ya formalmente también en la actuación. Y también, ¿por qué no? Como dice Jonathan, brindar un tema de mi autoría a una serie, ¿no? Que eso sería muy bonito. A una telenovela. Son como cosas que a nosotros los cantantes nos interesa muchísimo. Cuando surge un proyecto exitoso con un elenco multiestelar, pues meter un tema que puede estarse replicando constantemente en la tele o en cualquier otro medio de difusión, pues es bien importante. En una película, por ejemplo, también. Entonces, todo eso lo estamos buscando, claro, porque complementa nuestro trabajo. Y además sabemos que tiene una difusión brutal a nivel mundial. Y estaría increíble. Y, bueno, eres una artista muy completa y muy exitosa. Sí. Muchas gracias, Ileana. Sí. Bueno, ¿nos podrían hacer una invitación para el público para que no se pierdan este show? Pues, bueno, obviamente para toda la gente que está en Ciudad de México y sus alrededores. Obviamente, pues, a invitarlos este 18 de septiembre, que formen parte, pues, obviamente, de este gran show, la fiesta más mexicana de todas. Y, pues, bueno, invitarlos. Su compadre, Jonathan Mecerra, la César, la gran especial invitación para todos ustedes. Y, pues, obviamente que se la van a pasar increíble. Y, pues, a cantar, a bailar y a tomar, como quieren dicen. Obviamente, la ubicación, pues, es en el gran Parque Interlomas, ¿verdad? Parque Interlomas. Es Teatro del Parque Interlomas, sí. Teatro Parque Interlomas se llama. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Hay algo que quieran agregar o dar a conocer al público? No, pues, nada. Pues, más que nada a ti. Gracias. Y, ¿cómo se dice tu nombre? Ileana. 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 Pues, bueno, muchas gracias a ti por la entrevista, por este espacio. Y, pues, bueno, obviamente esperemos que pronto estaremos también allá en Tijuana. Y, pues, poder estar con todos ustedes. Por muchísimo gusto. Sí. Esperamos. Sí. Saludos a todo tu público, Ileana. Y gracias por la entrevista. Estamos muy contentos de haber tenido este espacio. De que nos ayudes a promover y a difundir este show. Y esperamos tenerlos nuevamente aquí en Online Música y Espectáculos. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Hasta luego. Hasta pronto.